ya no me déjeme este rafael vamos a hablar un tema bien interesante y este tema el nombre de hashem de cuatro letras si está permitido leer el nombre de hashem de las cuatro letras que dicen los sabios al respecto y que dicen los sabios de la cabalá al respecto de decir el nombre de hashem de las cuatro cuatro letras incluso leerlo o siquiera mencionar las letras vamos a ver no vale no voy a dar mi opinión voy directo al libro el jacob yosef libro de jalajá de nuestro pueblo escrito por el rizón lesión el jefe de rabino sefaldí de israel basado en las enseñanzas de su padre rafo a día yosef en las leyes de verajot de bendiciones nos advierten los sabios de este nombre y como debemos comportarnos con este nombre dice escuchen bien como yo voy a leer esto uno de los nombres de los modos de escribir el nombre de hashem es mediante las letras yud seguida por la letra hei si se fijaron bien entre la letra yud y la letra hei siempre pongo palabras entre medio para no leer esas letras corridas y posteriormente la letra basa y finalmente la letra hei si vieron el nombre de las cuatro letras ni las letras las pronuncié una lado de otra ahora dice los sabios se prohíbe mencionar dicho nombre de hashem tal como se escribe al grado que advirtieron nuestros sabios en la guemara en el tratado de abodazara 18 a el que menciona el nombre de hashem por sus letras no tiene parte del mundo venidero por ello en su lugar deberá mencionarse siempre como adón deben saber cuál es el final del nombre así como está diciendo verajó como estaban diciendo debe comportar no debe mencionar el nombre de hashem para nada de las cuatro letras ni siquiera decir las letras una atrás de otra si usted está aprendiendo caminos de judíos déjense llevar por los judíos que saben y son nuestros sabios que desde miles de años nos han puesto las leyes las halajot de cómo comportarse y ahora agregan los sabios de la cabalá a esta ley que la advertencia anterior de mencionar o de leer el nombre de hashem que dice que quiere el nombre de hashem como de las cuatro letras no tiene parte en el mundo venidero los sabios de la cabalá añaden incluye al que deletrea el nombre de hashem emitiendo el nombre de cada letra aunque no haya leído su nombre tal y como está escrito incluso la cabalá los sabios de la cabalá que son siempre un poquito más estrictos dicen que el que vea el nombre letra por letra las cuatro letras una letra al lado de la otra tampoco tiene parte en el mundo venidero hay que tener mucho cuidado con cosas de santidad como traspasamos los límites especialmente el nombre de hashem y voy a poner un ejemplo bien básico para un niño de primer grado para que entiendan el niño no llama a su papá por su nombre es una falta de respeto lo llama papá o a su mamá mamá con un grado de respeto cuando tú vas a ver el presidente de un país incluso no tiene que ser el presidente puede ser el gobernador o cualquier persona de cargo de poder tú lo llamas con respeto dice el señor presidente o por su apellido o señor González o señor Rodríguez tú no lo llamas por su nombre sobre ese ejemplo es bien sencillo que si para personas de carne y hueso le damos un respeto cómo nos vamos a atrever a llamar al rey del universo por su nombre si nuestros sabios ya instituyeron que no se mencione el nombre el querer saber más que lo sabe y decir no pero es que se puede demuestra la cualidad de arrogancia creyendo que saben más que los sabios que siguen la tradición tradición por tradición desde Moncherraveno miles de años la tradición hasta nuestro pueblo y no mencionamos el nombre de las cuatro letras incluso ni no mencionamos una letra a la vez si vieron como yo leo al principio del video siempre pongo palabras entre letras tienen la advertencia de los sabios y la de la cabral los mecugalín los cabalistas son más estrictos todavía no se pueden ni leer las letras esto es como para que abren los ojos a la gente que pregunta hay cosas que están allá por encima de nuestro entendimiento y el ser humilde y dejarse llevar por gente que sabe más que nosotros nos va a permitir a llegar a las alturas espirituales que tanto deseamos no quieras tratar de brincar escalones no trates de saber más que los sabios no vas a saber llevas en esto poco tiempo déjate llevar por los sabios de Israel que son los que saben que pusieron nuestras leyes en nuestro pueblo y nosotros nos dejamos llevar por ellos todos nosotros nos dejamos llevar por las leyes por las adajones de nuestros sabios que son los que nos enseñan la Torah los que nos interpretan la Torah los que nos revelan los secretos de la Torah si ellos nos están revelando ten mucho cuidado de decir el nombre de Hashem incluso de decir las letras corridas esto debe ser una advertencia más que clara para las personas que usan el nombre tengan mucho cuidado y no jugar con cosas santas y eso cae en mencionar el nombre de Hashem en vano no tienen ninguna razón por la cual mencionar el nombre de Hashem no lo menciones hay otra forma de mencionarlo de decirle o de comunicarte con él pero no menciones el nombre de las cuatro letras aquí está la palabra de nuestros sabios quise añadir quise leer exactamente lo que decía ahí esto un mensajito antes de dormir para que a veces estas cosas hay que leerla para que uno tenga respeto y así uno llega a niveles espirituales bien altos y le da temor al cielo y con temor al cielo y con temor al Hashem es que se llega a la perfección Asako Baruch buenas noches por favor compartan el video gracias a todos los que nos están viendo a los poquitos que dicen hay mucha gente conectada pero solamente poca gente me ha escrito por aquí Charon de Subá Carloba Charon desde México a Pineda Charon a Gerardo que siempre nos ve y a todas las demás personas que nos están viendo se hubieron la seriedad de eso de decir el nombre de Hashem hasta que nuestros sabios advierten que la persona que haga eso no tiene parte del mundo venidera ¿por qué? estudien un poquito más y Hashem les va a revelar las cosas a veces no se puede revelar todo poco a poco vamos aprendiendo Asako Baruch y Bremayor